La que viene es la diputada favorita de la casa, sí, regalona, le tenemos cariño, porque yo la tenía en el tiempo violento, pero también la queremos tener acá en Todo va a Estar Bien. Una mujer que tiene una historia de vida impresionante, de carácter, que dice las cosas sin pelo en la lengua y con coherencia, y eso es lo que nos gusta de ella. La saludamos con ustedes, la diputada Elia Molina. Hola Elia, seas bienvenida. Hola Elia, bienvenida. ¿Cómo estáis? Qué bueno, ¿cómo has transportado? Me encanta. Ay, no más. Extraordinario. Póngase aquí, no tome asiento, por favor, gírese para la cámara. ¿Cómo has estado? De todo un poco. Ah, pero, ¿cómo te has transportado? ¿Y cómo has estado? ¿Cómo está el país? ¿Y cómo lo ha pasado este 18? ¿Viste? Música de tensión, muchachos. Luces de tensión. Vamos a invitar a la diputada, a la comisión investigadora, de todo va a estar bien. Venga para acá Elia. Sesión especial. Sesión especial previa al 18. Elia. La pregunta es súper simple. ¿De qué no quieres hablar esta noche? Ese tema que te tiene cabreada, podrida, chata, aburrida. ¿Para qué viene este programa? Si me van a preguntar. No, la verdad es que yo estoy dispuesta a conversar de cualquier tema. Quizás, a lo mejor, la situación amorosa preferiría no... ¡Opa! Podemos hablar de toda la tracalada de cuestiones que pasan en nuestro terruño. Y del corazón, mejor que no. Más vale. Ya. Pero en el corazón caben muchas cosas. Muchas cosas, sí. ¿Poliamorosa? ¿Eres poliamorosa? No. No. Pregunta. Solo vas a ver. ¿Tiene diputada Molina quien le haga tilín en el corazón? El corazón me hace tilín. Qué bonito. En Facebook es como... ¿Es algo complicado? Un poco. Un poco. Me encanta. Bienvenida. Bienvenida, Elia, al programa. Tome asiento, por favor. ¡Adelante! ¡Diputada Molina! ¿Dónde usted quiera? En señores... ¿Dónde usted quiera? En ambos lados. ¿Hay agua? No, un cafecito. Cafecito le hayan ofrecido. Aquí está, mira. Ahí está. Se lo pusieron al lado izquierdo del sillón. No sé por qué, pero... Pero ahí está. Es inevitable. Oye, ¿qué es esto, diputada, de que usted graba teleseries turcas? ¿Las deja grabando para después verlas? Sí. Mira, favorita. ¿La favorita es toda? ¿Sabes lo que pasa? Que mi trabajo es muy agobiante y un poco tóxico de repente. Entonces, si me pongo a ver una película que hay que seguirle la trama, que enchira, ya, hay que gastar neuronas. Yo grabo la tele turca, se llama... ¿Cuál está viendo? Seirán y Ferid. ¿Seirán y Ferid? Sí. Entonces, es tan distinta la vida de acá. Para la pilla. Me lavo el cerebro y me encanta. Actúan fantásticos los actores turcos. Imagínense, la diputada se relaja viendo cuestiones de Medio Oriente. Imagínense cómo estará la cosa en el Congreso. No, pero siempre me angustaba. ¿Qué es lo más tóxico de su trabajo, diputada? Quizás, como yo no vengo del mundo político, no he estado toda la vida en la política, venía de tener cargos y posiciones, aunque no fueran muy altas, pero siempre tomar decisiones. En la universidad fui decana, fui ministra, fui jefa de división, etc. Y siempre yo podía tomar decisiones. En el Congreso nos tomamos muchas decisiones, somos un voto de 155 y el nivel de la discusión es muy bajo. Muy malo. Como que yo sentí que iba a poder parlamentar, iba a poder discutir con ideas y buscar puntos de encuentro. No. Aquí, habitualmente, no digo que todo el mundo sea igual, pero en general, cada uno para su santo y ojalá salga acto en los medios, en las redes, y decir algo así bien ritmo-marte para que llame la atención. ¿Es más parecido un reality que es un trabajo de lo que uno creería parlamentario? Es que hay de todo, mire, el espectro es amplio, uno no puede generalizar. ¿Hay gente seria en todos lados? Ah, sí, yo creo que sí. Ya, uno serio de derecha, uno que usted diga, este es un buen diputado, una buena diputada de derecha. Tengo varios, pero el diputado Borges, por ejemplo, de Chiloé. Ya. He trabajado muy bien con él, no, con muchos, y la diputada Osandón, jefa de bancada, Renovación Nacional, con muchas personas. Hay gente seria. Sí. El más despelotado, ¿qué usted dice? Este es de derecha, ¿por qué está haciendo aquí? ¿De qué? De derecha. Es complicado, porque hay distintos tipos de personas, pero... Usted dice ya, aquí no hay aporte. No, es que cuando digo que son despelotados no quiero decir que sean malos diputados. Pero que el nivel es bajo de la discusión. Pero es que despelotado una cosa y nivel bajo de la discusión es parejo. Ah, es parejo. Ah, es parejo en el sentido que no se discute con ideas, con evidencias, con ejemplos, con... O sea, en el fondo, en el fondo, como le digo, está tan polarizado, esa es la verdad. Tan polarizado que no puede haber gris, todo es blanco y negro, todo es blanco y negro. Ahora, veamos su color. Uno, un diputado, diputada buena izquierda. Usted dice, esta persona anda bien, aporta al debate, viene, está presente, hace la pega. No sabe, de repente, no sabe tanto los diarios, pero un buen diputado, una buena diputada, de su lado. ¿De mi lado? Sí, de su lado. Ah, hay varios. Uno, es que usted me está poniendo en una situación difícil porque... Así soy yo, terrible. Ah, porque yo tengo... Esta es la Comisión Investigadora de Sesión Especial. Así que no voy a nombrar de mi bancada para que no digan que soy sectaria. Ah, perfecto. Ah, pero creo que hay buenísimos diputados en el Frente Amplio, buenísimos diputados. Una gran diputada que, desgraciadamente, está enferma, pero siempre discutía con argumentos. Buena abogada era la Mercedes Bulnes, por ejemplo, que ahora está enfermita, pero ella siempre correcta, siempre sin ofender a nadie. Porque a mí, quizás, otra de las cosas que me trauma, entre comillas, ya no me trauma nada, pero que podría traumarme, tiene que ver con las agresiones personales. Yo creo que la política no es para elevarse por fregar al otro o por desprestigiar a uno. Yo crezco, no, uno no crece por desprestigiar a nadie, uno crece por sus propios medios. Puede salir más de la tele, pero no crece. ¿Y uno que usted le pediría que suba el nivel de izquierda? Que suba el nivel de izquierda. Usted me está poniendo en una situación. Usted me dijo que todo iba a andar bien aquí. Sí, pues. Entonces, ah. ¿Y usted me dijo que iba a hablar de todo? Y me hace decir quién es bueno y quién es malo, ah, y me van a cojotear cuando vuelvo. Me van a cojotear. Es verdad, sabemos que en el Congreso pasan cosas raras, pero nunca hay que cojotear a un diputado. Es que, ¿sabe lo que pasa? No es que me quiera correr de la pregunta, sino que nadie es absolutamente malo ni absolutamente bueno. Es verdad, es verdad. Entonces, hay personas, por ejemplo, que yo no comparto su manera de pensar, pero son simpáticos, comunican bien, son fáciles de conversar. Uno de esos, a ver que comunican bien, que son simpáticos y que ustedes no piensan como ellos. El diputado Lavea, el diputado Lonton, muchos diputados sobre todo de la oposición, pero que son personas con las cuales yo converso y con altura y mira en la bilateral. ¿Y de su sector, con el que usted comparte el fondo, pero no la forma? Bueno, comparto el fondo de la mayoría, hay que decirlo, porque si bien somos un conglomerado diverso, donde está la socialdemocracia, partidos socialistas, también estamos muy cerca con la democracia cristiana. Yo quiero mucho y valoro mucho, por ejemplo, al diputado Barría, que es mi vecino prácticamente en la Cámara. Él es demócrata cristiano, pero es correcto, dice las cosas por su nombre. Fue alcalde allá en el sur, entonces tiene cancha y es joven. Y es joven, porque, o sea, no es un chiquitito, pero es joven comparado conmigo. Entonces, tiene muy buen discurso. Dentro de los nuestros, de repente, hay algunos que se exaltan mucho, pero que también dicen, les sale del alma. Y uno podría decir, en una de esas debería irse calladito más bonito, ¿me entiendes? Pero yo los respeto y los valoro. Yo creo que nadie es perfecto, nadie tiene la verdad. Y la historia de la vida de cada persona, la historia de la región que representa, la realidad que representa, porque Chile es muy diverso. Sí, claro. Entonces, hace que seamos distintos. Totalmente. Pero el común denominador que yo quisiera tener sería respeto, diálogo de altura y búsqueda permanente de encuentros y poner siempre a la gente por delante para que en nuestra discusión teórico, político, estratégico, primero pensemos... Es que la gente. Sí, yo siempre pienso así. Me gusta. ¿Qué le conviene a las personas? Está bien, está bien. Salgamos del Congreso. ¿Qué le pasó la primera vez que fumó marihuana? No, es que he fumado dos veces nomás porque la primera vez y la segunda me pasó lo mismo. ¿Qué le pasó? Me sentí pésimo, me sentí como despersonalizada, la pálida que le llaman, pero me dio el tiro. Y nunca más porque... ¿A quién la fue esto? No, hace como 10 años nomás. Ah, hace como 10 años nomás. Bueno, pues si yo soy vieja. Es que en mi época no estaba muy... Eso fue después de ser ministra, ¿no? Sí, después. ¿Fue para la salida del ministerio? ¿Me vas a decir que más me vas a relajar de esta cuestión? No. ¿Pan qué hay que tráeme esas cuestiones que tenía ahí? Para que se me olvide. ¿Pan qué se me olvide esto? No. ¿No? Casi todos mis hijos han probado, han fumado en forma ocasional, recreativa, yo en regular en contra. Ya. De hecho, trabajé bastante porque sacaron a la marihuana como droga dura. No porque yo considere que droguemos, no seamos felices, no. Yo creo que al tener la marihuana como droga dura, muchos jóvenes, adolescentes que tenían algunos gramos de marihuana van a la cárcel. Y eso porque es droga dura. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a un adolescente que no es delincuente, llegar a la cárcel porque tenía unos gramos de marihuana. ¿Y por qué, si la primera vez le dio la pálida y no le gustó, le dio una segunda oportunidad? Ah, porque eso fue mi hija. Mi hija me dijo... Eso fue mi hija. Mi hija me dijo, no, es que era un aprendizaje. Ya. Mi hija me dijo que tú eres muy atarantada y aspiraste mucha cantidad. Ah, le entraste con todo, claro. Entonces, después probé un poquito y me pasó lo mismo. Y pasó igual. Y ella dijo, nunca más. No. Chao, no es para mí. No. No es para mí. ¿Es cierto que su madre era de derecha y su madre bien de izquierda? Mi padre estudiaron en el pedagógico. Mi mamá era profesora de matemáticas, mi papá de castellano y periodismo. Esto también era periodista mi papá. En la universidad los dos eran de izquierda. Ah. Pero, y después, bueno, se casaron. Estuvieron pocos años casados. Y yo dejé de ver a mi mamá por bastantes años, años. Te quedaste con tu papá. Me quedé con mi papá en los primeros años. Después volví en la adolescencia con mi mamá. Entonces, yo no tenía idea en esa época de ideas políticas. Pero la evolución de los dos fue muy distinta. Mi mamá siguió siendo siempre de izquierda, allendista hasta los huesos. Y mi papá fue virando hacia el lado de derecha y terminó siendo, yo creo que incluso, partidario del régimen militar. Mira, esa fue la evolución de tu padre. ¿Me quieres contar esa, por qué tú te quedas con tu padre y no ves a tu madre muchos años? ¿Cómo fue eso? Mira, mi mamá, mi mamá era hija de migrantes europeos. Llegaron a Buenos Aires, llegaron después a Chile. Mi mamá venía de una familia diferente culturalmente, no socialmente, culturalmente. Mi papá era de Arica, fue a estudiar al Liceo de Antofagasta, porque en esa época en Arica no había... Venía de una familia un poco más chilena, más tradicional. Tradicional, claro. Y no duró mucho el matrimonio. Además, mi mamá tenía una cierta afición por el juego. Le gustaba jugar a los naipes, qué sé yo. Entonces, iba a distintos lados con amigas, con grupos, qué sé yo, jugar, qué sé yo. Y eso empezó a generar... Yo era muy chica, por lo tanto, la génesis absoluta de la pelea, no lo sé, pero había violencia intrafamiliar, había mucho grito y se separaron. ¿Qué edad tenías tú cuando se separan? Seis. Seis años ya, muy chica. Mi hermano menor, cuatro, y mi hermano mayor, ocho. Ya. Entonces, mi hermano mayor se fue al tiro con mi papá, yo me quedé con mi mamá y con el niño. Y mi papá le hizo un juicio a mi mamá para quitarle a los niños porque mi mamá jugaba. Ah. Con ese argumento. Y era un odio parido que se tenía. Ya, no sé, mi papá nos prohibió, era mi mamá, yo no la vi nunca más. Ah, o sea, esta situación del juego, tu mamá, no solo generó que los tribunales le dieran la atención a tu padre, que era chileno y tu madre era argentina, ¿no? Nació en Argentina, sí. Y nunca se nacionalizó chilena. Mira. Una tontera. Dejaste de ver a tu madre. ¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tu mamá? Hasta los 14 años. ¿Y cómo se genera ese reencuentro? Mira, a mí me carga victimizarme, ¿ah? Porque yo soy una agradecida de la vida, te lo digo al tiro. Yo he tenido una vida plena, una vida donde he podido crecer, tengo cinco hijos maravillosos, tuve dos matrimonios. Soy una persona que no tengo ni una queja. Yo canto todos los días gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué bonito. Pero la infancia fue muy dura, porque mi papá nos prohibió, era mi mamá, y no tendría que haberlo hecho, pero mi mamá, no sé, tampoco nunca le pregunté, pero yo a mí me dicen que no puedo ver a mi hijo, me amarro ahí mismo en la reja de la casa y huelga de hambre hasta que me muera ahí. Claro. Pero no sé, eran otros tiempos. Mi mamá era una persona matemática, muy, muy... Racional. Muy inteligente, brillante, una profesora famosa también. Y yo creo que mi papá la habrá amenazado, no lo tengo claro, pero ella no hizo esfuerzos por acercarse. Pero cuando yo... Pucha, no quiero entrar en tantos detalles, pero yo lo pasé muy mal con mi papá porque se casó. El juez le dijo, oiga, don Gustavo, si usted quiere tener que le demos rápido la tuición o algo así, usted tiene que tener un hogar formal, porque usted solo, ¿cómo va a ser con los niños? Y mi papá era bohemio, iba al Bosco todos los días, al Negro Bueno, y a una de las garzonas del Bosco le dijo, ¿te casás ahí conmigo? Chuta. Con ella se casó. Y... Esa fue una mala experiencia para ustedes como niños. O sea, por eso le digo, no quiero victimizarme, pero la madrastra de la Blanca Nieves queda corta. Perfecto, te entiendo. Entonces, fue una infancia dura, fría, mi papá trabajaba, en esa época los diarios lo hacían en la noche, los periodistas se iban para allá, después la linotiria, la revisión de pruebas. Mi papá... Y además después pasaban todos al Negro Bueno, al Bosco allá. ¿Al verdadero cierre? Al verdadero cierre de prensa. Entonces, él llegaba tarde, después dormía en el día, nosotros íbamos al colegio, cuando volvía ya se iba yendo. Entonces, estuve muy en manos de gente mala. Un hermano también de mi papá vivía ahí, era un abusador, un desgraciado. ¿Abusador sexual? Sí. Entonces yo, cuando ya me puse más grandecita, porque al principio uno no cacha mucho lo que está pasando, me fui de la casa. Agarré a mi esposita, unas poquitas, y me fui. Y me fui donde unos tíos que tenía en San Bernardo. Mi tío era militar y vivía ahí cerca de la escuela de infantería. Y él me dijo, como al año que yo estuve con ellos, yo creo que también era una carga, me dijo, ¿por qué no buscas a tu mamá? Si tú tienes tu mamá, ¿por qué no la buscas? Y lo hice. Pero no sabía dónde vivía, la busqué en la guía, no tenía teléfono. Entonces, me acordaba que mi tía Sara, la hermana de ella, tenía una ferretería en Franklin con Chiloé. ¿Ese dato lo tenía ahí? Franklin, y la ferretería se llamaba Franklin. Entonces, fui para allá, me paré en la puerta de la ferretería y me dio susto entrar. O sea, me dio cosas. Y seguí de largo y una persona me llama en la cuadra siguiente y me dice, Elia. Y yo doy la vuelta. Su tía Sara la reconoció cuando estuvo parada porque usted está igual que cuando es chica. Dice que vaya para allá. Y ahí empezó mi vida buena. Porque me acogió mi tía Sara, mi tía Fanny, que era soltera, solterona ya, pero ella, yo fui su hija. Mi tío Gregorio, que en ese momento también me acogió. Tampoco tenía ni hijo. Y mi mamá, que no tenía mucho de maternal, me acogió también. Y gracias a ella estudié, soy médico. También me llevaba a la peña de Los Parras. Una vida también intelectualmente bonita, interesante. Y así que pude ir a un buen colegio porque yo era profesora del colegio. Entonces tenía beca yo. En tu corazón de preadolescente, de niña todavía, ¿pudiste perdonar a tu papá, a tu mamá por lo que había pasado? ¿No quedarte con mochilas? Nunca le estuve mala porque, mira. ¿Nunca le pasaste factura? Que es algo que pasa mucho con los hijos. Pero te voy a decir algo. Dime. Yo a mi mamá nunca le pasé factura mientras fui joven. Pero cuando tuve hijos, me costó entender por qué había sido eso. Pero mi mamá era muy para adentro, tampoco era cosa, senté una viejita a conversar estas cosas, no. Entonces, pero no le tuve mala, no. Porque encontré que había compensado con creces o abandono todo lo que me vio cuando volví a estar con ella. Quiero ser súper respetuoso de lo que te voy a plantear. Y tú me dices si no quieres tocar el tema, pero ¿guardaste silencio siempre respecto de ese abuso que me comentaste? ¿Y nunca se hizo justicia con esa persona? Que es algo que le pasa a muchas mujeres. No, mira, yo recién... A ver, te cuento. Si no quiero que... No, lo respeto, pero si me quieres contar... No, 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 si no, no. Yo, mira, este da que tanto. Lo que pasa es que Armando, que era el hermano de mi papá, de alguna manera nos hacía sentir a los tres, pero con los otros dos hombres no tenía problema, de que él protegía para que no nos matara la fulana o no nos pegara más o no nos diera latigazos, no sé. Entonces, de alguna manera, el tío era, de alguna manera, una suerte de pared protectora y yo al principio no cachaba y después cuando empecé a cachar no me atrevía a perder esa pared, hasta que decidí irme, obviamente, porque... Pero no lo exterioricé hasta por lo menos 20 años después y esa persona no se usaba a denunciar. O sea, hoy día hay una conciencia de lo que es acoso sexual, acoso laboral, de lo que es abuso, pero en esa época uno no tenía claro si era parte de una relación normal o era un abusador. Yo después caché cuando crecí, por eso me fui, porque después uno entiende, pero cuando es niña no entiende. Te lo pregunto porque hay muchas personas que son víctimas de... Pero fue murió si tenía la edad, era mayor que mi papá. Mayor que tu padre. Y que lo guardan. Y sufren el ataque o el abuso y lo guardan y lo guardan y lo guardan. Muchos años después pueden verbalizarlo. Así es. Hoy día hacer la denuncia, en ese entonces decirlo para simplemente sacarlo de adentro, pero bueno, hoy día hay ciertos canales. Quiero reiterar, el 1455 es un teléfono que está ahí disponible para todas las personas que sean víctimas. Exacto, es cierto y tómenlo en cuenta. Y si ven que otra persona está siendo abusada, también sirve. Sí. Cambiando de tema, Elia querida, es verdad que cuando te llaman por teléfono para que asumas como ministra de salud, ¿pensaste que te estaban haciendo una pitanza? No, no, una pitanza, pero yo estaba en Falabella comprándole el uniforme a mi nieto chico. Perfecto. Y era la tarde. Y bueno, yo había trabajado en primer gobierno con la presidenta de Chile, trabajé en su programa, pero yo nunca he sido connotada, quizás ahora un poco más, pero en esa época políticamente... No eras un animal político que estuviese buscando un puesto. No, y tampoco mi partido me propuso a mí. ¿El PPD no te pecaba? Creo que puso una lista y según me dijo alguna vez la presidenta, yo me iba cayendo a la hoja. Entonces, pero, claro, entonces ella me llama en la tarde. No, yo le dije aló, qué sé yo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo le dije a la Michelle, qué sé yo, oh, presidenta, qué sé yo, qué sé cuánto, dígame qué se le ofrece. Elia me dijo, y eso es verdad, tú eres la única que no me ha contestado al primer ring que llamé en la mañana. Todos los demás me contestaron. ¿Saltaron al tiro? Yo no esperaba la llamada. Entonces, sí, me dio un montón de emoción. Le dije al tiro que, bueno, cómo decir uno a alguien que no quiere apoyarla y ser ministra de su gobierno. Pero no lo esperaba, entonces... Y mi hijo, el panqueque estaba en la cola, porque ya habíamos elegido. Me decía, mamá, ¿vas a pagar con CMDR o con... Mamá, los problemas de verdad, mamá. ¿Cómo pagamos esta cuestión? Le hacía yo una cosa así porque me sentía muy incómoda. Pero no, desde esa fue el único rato incómodo. Después me sentí como... A tus anchas. A mis anchas, feliz. Es verdad que en ese momento el PPD, tu partido te empieza a... O Elia. Ahora que eres ministra, te tomamos cuenta. No, yo creo que... No, siempre me han querido en el PPD, perdón. Solamente que habían otras personas que tenían más historia política... Más nexos. Más nexos, ¿me entiendes? No, no. A mí siempre me han querido en el PPD mucho. Pero yo, yo técnicamente muy adecuada. Hice mucha... Apoyé en el primer gobierno a Chile. Trabajé implementando Chile Crece Contigo. Trabajé varias leyes con los parlamentarios. O sea, siempre estuve. Porque la salud pública es muy política también. Claro, totalmente. Entonces, eso no quita ni pone. Pero, claro, al ser ministra, y de la forma también que renuncié al ministerio, eso me hizo más potente dentro de... Claro. Veamos una portada de la época. Hablando de esa... Qué mal. En todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Ministra de Salud anuncia que el proyecto de aborto viene, comillas, suave. Esa declaración te costó la salida. Hoy, un ministro... Pero yo renuncie... Oye, eso es verdad, yo lo quiero decir, porque hay gente que a veces pone... ¿Por qué la presidenta Bachelet? La presidenta ni siquiera estaba ensalteado ese día. Y yo llamé temprano a... Elisalde era el secretario general de gobierno, el actual ministro, y yo le dije, oye, parece que está quedándola embarrada con lo que dije. No, me dijo, tranquila, si mira, no sé qué, no sé qué. No va a pasar nada. Pero a las siete de la tarde había muchísimos recursos de amparo. Todas las clínicas se sintieron cuicas, todas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena declaración! Todas las clínicas se sintieron cuicas. Hubo clínicas que ni siquiera eran cuicas y estaban metidas ahí. No, todas. Todas las clínicas de aquí a acá. Entonces, sí, había mucho ruido y era el primer ruido que hubo en el gobierno de la presidenta, porque después vino el caso Penta, el caso... ¿Cómo se llama? Daba, lo que sí. Cabal. Cabal. Pero no, no... Eso fue con el primer escandalillo. Si hubiera sido después, ni siquiera sale en la prensa. ¿Qué pasa más colado? No, ni siquiera lo pone. Pero hay que ir poniendo lo que vende. Así que, no, pero no. Yo renuncié porque creo que cuando uno siente que le está haciendo daño al sueño que uno tiene, que era el gobierno segundo de la presidenta Bachelet, yo creo que lo correcto siempre es dar un paso al costado. Eso no quiso decir que yo no seguí trabajando con la presidenta Bachelet. Ella me nombró su cherpa. ¿Su cherpa? Es un cargo el cherpa. El cherpa es... ¿Qué es el cherpa? ¿Qué hace el cherpa? Claro, en relaciones exteriores, el cherpa es la persona que... El cherpa, pues como el de cuando sube el Himalaya. Igual que la montaña, el que te ayuda, el que te acompaña. El que lleva los bultos, el que va adelante, el que va anticipándose a los problemas, a los peligros. Entonces, yo tenía ese cargo de parte del presidente Bachelet. Trabajé mucho hasta el fin del gobierno. El cherpa, el que va adelante, el que anticipa los problemas, el que va ayudándole. ¿Hay cherpa en el gobierno hoy día, o no? Supongo, no tengo idea. ¿Quién se va a hacer para el presidente? ¿Nadie sabe? No sé si todos tendrán. Mire, yo guardé, yo tengo guardado el decreto de la Cancillería, porque yo lo encontré... Nunca había escuchado tampoco. Genial. No, claro. Usted ha sido nominada a cherpa. Y yo de montañismo hace poco. Pero sí existe. Qué notable. Y después me junté con cherpas de otros países. ¿Cómo se viene el 18 todo esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿De algún panorama? ¿Funda familiar? Mira, hace pocos días, o sea, tres semanas o cuatro semanas, falleció el papá de mis hijos mayores. Ya. Así que voy a ir a Coquimbo, donde vive mi hija, la única mujer. Tengo cinco hijos, una mujer, cuatro hombres, porque ella trabaja ya en la Universidad Católica del Norte y vamos a ir un pedazo de familia a acompañarla, porque mal que mal ella ya no tiene las redes de apoyo que tenemos nosotros acá en Santiago. Claro, estamos solas, claro. Entonces, vamos a ir a pasar el año nuevo ya con mi nieta Laura. ¿El 18? ¿O el año nuevo también se quedó hasta el año nuevo? No, dije año nuevo, no. Perdona, yo soy súper dispersa. Somos dos. ¿El 18? El 18. ¿Al año nuevo no hubo una de esas? ¿Qué a eso? Le hicimos el tiro que espera toda la familia. Ya, bien, bien, qué bueno. Un abrazo para tu hija. Sí, es muy linda mi hija, una tremenda bióloga, una tremenda científica. Qué bueno. No, yo soy orgullosa. Todos mis hijos son extraordinarios en lo humano y en lo profesional también, pero sobre todo en lo humano, que para mí es lo más importante. Y son diversos. Tengo científicos, psicólogos, social, economista, ingeniero y artista. Y artista. Oye, hoy día un día es pesada porque probablemente el que usted más conozca que Panqueque, que es hijo de la diputada Molina, está de cumpleaños. Hoy día está de cumpleaños mi niño hermoso. Ya tiene más de 40 años. ¿Cuánto cumple el querubín hoy día? El querubín cumple 43. ¿Y este es el concho? Mira qué linda la foto que pusieron. ¿Viste? Ay, que son tiernos. Esa foto me encanta, la tengo puesta en mi escritorio. ¿En serio? Sí. ¿Somos la tenura máxima? ¿Llegamos a ser empalagosos de lo tierno que somos? Lo más tierno, lo más tierno. Bueno, y el Panqueque está... ¿43 cumpleo? Sí. Miren, ¿este es el concho tuyo? ¿Ah? ¿Este es el más chico? No, tengo dos gemelos de 40. Ah. De los que todavía no cumplen 40. ¿No han llegado a los 40? No. Ya, y el Panqueque está acompañado hoy día. Panorama, ¿vamos a hacer algo con Panqueque? ¿Tenemos algún pituperio? Es que él actúa los días viernes y los sábados actúa ahí en el Gran Refugio, ahí en Rancagua con Conden, me parece que... Así que yo voy a ir a verlo actuar y ahí voy a celebrarlo con él ahí porque él actúa todos los viernes y sábados. Es complejo, no sé... Pero después del 18, en la paz de la familia, le voy a hacer una celebración en mi casa. Bien, como corresponde. ¿Quiere ir a celebrar a Panqueque que hoy día está de cumpleaños? Le mandamos un abrazo grande a Panqueque, sus 43 años. Va a llevarse una vuelta al Gran Refugio ahí en Conden con Rancagua. Y si además es fanático de la diputada Molina, también puede ir a verlo, porque va a estar esta noche para celebrar a sus cachorros. Oye, quiero saludar a mis colegas del Parlamento, del Congreso, y decirles que yo me he sentido ahí, a pesar de lo que digo, porque lo pienso y siempre lo digo, he encontrado personas maravillosas, yo he estado pasando por tiempos complejos, y sin embargo, he estado apañada transversalmente por mis compañeros del Congreso, los quiero un montón. ¡Ah, qué lindo! La llamaron por teléfono para que dijera, no. No, la llamaron por teléfono, ¿le metieron presión? No. ¿Usted cree que a mí alguien me puede meter presión? ¡Ahí, Dery! ¡Listo! Me encanta. La verdad es que es bueno porque uno cae en la generalización. Son todo esto, son todo esto. No, no, no. Es que una cosa es la actitud política y otra cosa es lo personal. Totalmente. ¿Me entiendes? Y eso hay que separarlo, porque si no seríamos animales. Totalmente. A veces estamos cerca, a veces estamos cerca. Si de repente uno dice, esto es circo, zoológico. Diputada Molina, gracias por venir a vernos. Gracias a ti. Que le vaya muy bien. Fue un gusto volver a verte desde tanto tiempo que no nos veíamos. Pórtate bien, ¿ya? Si me ve por allá, me manda para acá. Ya. Ya. Y que lo pase un lindo en Coquismo con su familia, a los músicos que los quiero, los adoro. Gracias por todo. Maravilloso, maravilloso. Son maravillosos. Nos reencontramos el lunes, chiquillos. Pórtense bien, ¿ya? Sobre todo, Robertico, que sabemos que tiene una debilidad por pasarlo mal. A usted, créense mucho. Hasta el día lunes. Buenas noches. Todo va a estar bien. Chao.